En el amanecer del partido ya abrió la cortina del gol. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Arranca nuevamente el partido, 1 a 0. Mario Goetze. Mente pierna para quedarse con la pelota. Tomás Müller. A mí me parecían en línea. El asistente decide levantar la bandera. Una jugada muy cerrada, pero intrascendente. No sé por qué la protesta. De cualquier manera, si no hubiese levantado la bandera, yo creo que las posibilidades de acercarse al arquero eran totalmente inequívocas. Sergio Ramos. Mario Suárez. Esa pelota le se ha quedado en el mediocampo. Se va con el zapatazo. Le pega a gol. Gol. Le siguen sumando. Es el gol del empate. El gol que iguala todo.